¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestro invitado, se trata del diputado de la Asamblea Nacional y representante del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parla Sur, se trata de Jesús Llanes, un político que ha venido haciendo un trabajo muy interesante también en la Asamblea Nacional y además es dirigente de Acción Democrática y vecino de los Altos Mirandinos, bienvenido. Gracias, Daxi, muy amable a ti y a toda tu audiencia por invitarme hoy acá. Jesús, sabemos que en el país estamos viviendo una situación totalmente subgéneri, muy tensa, muy difícil y precisamente al salir de una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas, precisamente para pedir por la pronta beatificación de José Gregorio Hernández, el anuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Aldo Giordani, decía, creemos en los milagros. ¿Ustedes, desde la perspectiva política y el trabajo que han venido realizando en la Asamblea Nacional, pueden de alguna manera contrastar esta afirmación? Bueno, fíjate, nosotros como Mesa de la Unidad debo recordar que fuimos quienes apelamos a la Santa Sede para que intercediera ante el Estado venezolano y se pudiera conformar este diálogo que se está viniendo, llevando a cabo. Hay personas que dentro de su delirium tremendo han venido diciendo que ellos son los que han promovido el diálogo, pero nosotros lo hemos promovido no solamente con la palabra, sino con las acciones. Más allá de lo que quieras, no voy a nombrar a nadie porque no voy a contribuir tampoco a caer en niveles de confrontación, ni un discurso tampoco combativo, sin embargo la gente es lo suficientemente inteligente para hacerse su propio juicio en ese sentido. Ciertamente nosotros somos firmes creyentes en nuestro país, somos firmes creyentes en la ciudadanía de los venezolanos, somos firmes creyentes en la palabra para encontrar consenso en cuanto a salir de este atolladero al que estamos sometidos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo se alumbra con el diálogo? Bueno, mira, nosotros tenemos que encontrar una solución a una transición. Cuando hablo de una transición, todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver y estudiar la historia pueden recordar casos similares como la situación que está viviendo actualmente Venezuela en otros países latinoamericanos. Tal es el ejemplo de Chile, quien le correspondió vivir una transición fuerte con unas negociaciones que por cierto se resucitaron acá en Venezuela, en Caracas, durante el gobierno del presidente Pérez, que fue lo que hizo que el gobierno y la dictadura de Pinochet junto con la concertación pudieran llevar a cabo ese plebiscito de manera constitucional, a través del voto la gente pudiera expresarse y además salir de la dictadura. Y esas son parte de las consecuencias del diálogo. Nosotros cuando accedimos a sentarnos en la mesa de diálogo es buscando precisamente una salida electoral a la situación que nosotros estamos llevando, pero también a estabilizar al país. Cuando hablamos de estabilizar al país nosotros no estamos siendo cómplices ni mucho menos garantes de la estabilidad del gobierno. Todo lo contrario, estamos hablando desde la estabilidad del país, que además al que siempre tenemos que apostar porque siempre el perjudicado va a ser el ciudadano común, ese que está haciendo las coles, que está padeciendo para encontrar las medicinas que necesita. Ahora bien, sabemos que se ha planteado un diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Quiénes tienen mayores solicitudes en este diálogo? Desde nuestra perspectiva, obviamente la oposición, ¿quiénes son los que no obstentan el poder? No obstante, por ejemplo, posiciones desde el gobierno como la de Diosdado Cabello, ¿quién asegura que no van a complacer las peticiones? Entonces, ¿cuál es la esperanza real? Porque la gente está muy desesperada. Bueno, mira, yo con respecto al capitán Diosdado Cabello, que además yo creo que le queda perfectamente ese rango de capitán, porque es el propio capitán Cavernícola, no voy a emitir ningún tipo de juicio ni valor. La gente en política tiende la tendencia desesperada a salir a vociferar y hablar soquetadas y pistoladas cada vez que se ven minusvalías dentro del poder político. Así que no voy a perder mi tiempo hablando de ese señor. Bueno, pero ya emitiste un juicio y le dijiste Cabernícola. Bueno, pues es un capitán Cavernícola. ¿Tú crees que él es Cabernícola? Con el mazo y todo. Bueno, él verá dónde introduce su mazo. Bueno, vamos entonces a continuar y precisamente en función del diálogo, para el 11 de noviembre se espera una fecha donde deberían mostrarse algunos acuerdos al pueblo por parte de esas mesas que están actualmente trabajando para ello. ¿Cuáles son los puntos de honor que ustedes están considerando para presentar? ¿Hasta dónde creen ustedes que a este punto, hasta el día de hoy, se ha logrado llevar estas negociaciones? Bueno, fíjate, puntos de honor como tal no hay. Están los puntos que nosotros hemos solicitado ante la mesa, que para nadie son un secreto, que son el tema de la liberación de los prisioneros políticos, la activación del referéndum revocatorio o la eventual celebración de elecciones generales, o por supuesto el tema de la estabilización económica y la apertura del canal humanitario para que pueda recibirse ayuda internacional en materia de comida y medicina. Esos son los puntos que tiene la mesa de la unidad. En cuanto a ceder o no ceder, aquí toda la responsabilidad la tiene el Estado, porque el único que tiene capacidad de ejecución y el único que tiene poder de decisión en ese sentido es el Estado. Es la responsabilidad estrictamente inherente al jefe del Estado de decidir si la mesa funciona o no funciona, ya que él tanto pregona de que él va a dialogar hasta lo último y él es creyente del diálogo, pero más allá de las palabras queremos ver ciertas acciones que realmente nos convenzan a nosotros de que él es un creyente del diálogo. ¿Qué opinas de posiciones, por ejemplo, como la de Voluntad Popular, que no se quieren centrar en la mesa? Voluntad Popular es una organización política democrática que además ha demostrado coherentemente su discurso y sus acciones. Ellos han asumido la postura de no sentarse porque consideran que no hay las condiciones dadas para el diálogo, sin embargo, ellos no se han cerrado al diálogo, ellos todo lo contrario, ellos han dicho ya en manifestadas oportunidades, vimos una razonada exposición que dio Freddy Guevara en la plenaria en días pasados en la Asamblea Nacional, en la cual ellos asumían de que no había las condiciones, sin embargo, no estaban cerrados a sentarse, porque eso es lo que hacemos los demócratas. Nosotros los demócratas creemos en la palabra, creemos en el diálogo. Por supuesto que hemos visto cuál ha sido la respuesta por parte de los otros actores, en este caso en la mesa, quienes han atacado a esta organización política sin ningún tipo de evidencia alguna, simplemente por un tema de capricho. Ahora, el tema del plazo que ha sido más que todo impulsado por los sectores de la oposición, ha sido de alguna manera contrastado por países, por muchos países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Colombia, pidiendo darle tiempo al diálogo, pues en virtud de que se han puesto, algunos también factores políticos han puesto límites al diálogo. No obstante, un plazo que pudiese extenderse, ¿qué significa para el país que está haciendo colas, que no consigue comida, que está desesperado porque no consigue las medicinas para las enfermedades? Precisamente nosotros cuando hablamos de plazo, no es que estemos colocando plazos para el diálogo, sino que estamos colocando plazos para que existan muestras realmente de que hay la disposición al diálogo, con muestras que den ejemplo de eso, es que se haga la apertura del canal humanitario, de manera que permitan que ingrese comida y medicinas acá que han donado en otras naciones. Eso es una muestra por parte del gobierno de que está en la disposición de dialogar, y eso también es una situación que colabora a coadyuvar la situación que están padeciendo los ciudadanos. Algunas de las condiciones que ha propuesto la MUT es también la liberación de presos políticos, de los cuales ya el gobierno ha cedido liberando a algunos de ellos como Carlos Melo, Andrés Moreno y Marcos Trejo. No obstante, hay un preso político que obviamente tiene gran preeminencia nacional e internacional, como lo es Leopoldo López. ¿Estaría este nombre también consignado en esta mesa de negociación? Todos los nombres están en la mesa. Aquí el hecho de que Leopoldo López sea un dirigente prominente de la mesa de la Unidad, que lo reconocemos como tal, porque además es el jefe de un partido político como lo es Voluntad Popular, no significa que tenga menos mérito que aquellos policías metropolitanos que están privados de libertad desde el año 2002, injustamente acusados por crímenes que ellos no cometieron, así como hay muchísimos otros prisioneros que tienen muchísimo más tiempo privados de libertad. Aquí todos los prisioneros políticos tienen el mismo estatus y económico en la mesa de diálogo. Es la liberación de absolutamente todos y cada uno de los prisioneros políticos. Y el mejor ejemplo de reconocer que estamos frente a una situación donde no hay un Estado de Derecho es cuando el gobierno se ve en la obligación de liberarlos, porque al liberarlos estás admitiendo prácticamente que sí tenías presos de conciencia. Eso evidentemente es admitir que hay presos políticos al liberarlos de esa manera. Así es. Ahora bien, también ha sido acusada la mesa de la unidad por muchísimas personas de estar de la desunión, de que tienen intereses diferentes, agendas paralelas. ¿Eso existe? ¿Qué le puedes tú decir a la opinión pública con respecto a esto? Bueno, fíjate lo siguiente. Yo voy a casualmente narrar este ejemplo con una vivencia personal. Tuve la oportunidad, siendo muy niño, de vivir en la República de Nicaragua y vivir lo que fue ese proceso de conformación de la Unión Nacional Opositora que permitió que se saliera de la dictadura sandinista el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Y ciertamente cuando hay una conformación de diversas ideologías en una agrupación, como en este caso la mesa de la unidad, donde convergen personas de ideología socialdemócrata, como es el caso de mi organización política, socialcristiano, socialista, democrático, o donde existen personas con factores de centro derecha, de diversas ideologías, es por supuesto normal que existan diferencias, pero esas diferencias desde el punto de vista democrático es lo que nos da precisamente la mayor fortaleza y la mayor unidad. ¿Por qué nos da la mayor unidad? Porque precisamente sabemos que dentro de las diferencias estamos en la capacidad siempre de lograr consensos en torno al país porque el país está primero y más allá de nuestras posiciones políticas, ideológicas, de nuestras posiciones políticos partidistas, está Venezuela y eso es lo que nosotros estamos apostando a nuestro país. Las personas que estamos aquí en Venezuela es porque no tenemos sencillamente para dónde irnos ni apostar nunca en buscar, formar futuro en otro país. Nuestro país es un país maravilloso que tiene un potencial sin fin que además podemos explotar hasta más no poder y nosotros tenemos que dar el todo por el todo por nuestro país y así nos las estamos jugando nosotros en la mesa de la unidad. ¿Puede ponerse peor la cosa? Como dicen algunas personas, todavía viene peor. Mira, yo quisiera decir lo contrario, pero hemos visto dependiendo de la actitud de los actores que están actualmente en el gobierno, ellos son los únicos que tienen realmente la solución en las manos y cuando hablo de la solución es realmente entender que ya no gozan del respaldo popular y que tienen que tener la suficiente magnanimidad para apartarse del camino y dejar que los que estamos en disposición de trabajar por Venezuela lo hagamos. ¿Tú crees que todavía en Venezuela ya no hay chavistas en Venezuela? No, sí hay, por supuesto que hay y además tenemos que convivir con ellos porque son una realidad. Mira, esas personas que de una u otra forma formaron parte de ese gran polo patriótico en su momento llamado, esos simpatizantes de Hugo Chávez, la mayoría también fueron militantes de organizaciones políticas como la mía, Acción Democrática o en el caso de Copey, ni que fueran extraterrestres que hayan llegado de la nada por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo contrario, son personas que vivían aquí en Venezuela que tenían ideologías y que hoy en día pensaban diferente y esas personas que hoy en día se desencantaron de ese flautista de Hamelin, por supuesto que hoy en día también ven en las organizaciones políticas una alternativa de convivencia y vamos a tener que trabajar codo a codo con ellos porque los tenemos como vecinos, tenemos familiares que de repente siguen pensando todavía en el chavismo como una alternativa y esa es parte de la convivencia democrática con la que vamos a tener que empezar a crecer en Venezuela nuevamente como fueron los gobiernos de la democracia. Dada las posibilidades electorales, si fuese el terreno electoral elegido, ¿cuál sería desde acuerdo a tu perspectiva política la recolección del 20% o la posibilidad de unas mega elecciones? Yo tengo que reconocer que en cualquiera de los dos frentes yo soy demasiado optimista porque estoy seguro que vamos a arrasar y vamos a ganar en absolutamente todo, así sean las mega elecciones vamos a ganar hasta los consejos comunales y las juntas de condominios, eso no me cabe la menor duda. Sí, al gobierno no les convendría una mega elección, más bien les convendría sacar a Maduro y cada vez con los gobernadores que tienen. Bueno, pero fíjate que esa es la parte de las negociaciones, ellos entonces hablan de para atrás y para adelante porque ellos dicen que gozan de todo el respaldo popular pero entonces no se quieren contar en ningún tipo de elección ni en las regionales, ni en las locales, ni en las nacionales, ni en las ultraespaciales porque como ellos tenían al galáctico probablemente quieran hacer una circunscripción aeroespacial. Si se convocan las mega elecciones, ¿cómo elegirían ustedes sus candidatos dentro de la MUD? Hemos barajeados varios métodos al respecto y estoy seguro que sea cual sea, bien sea primaria, método de consenso, estoy seguro que vamos a colocar al servicio de los venezolanos los mejores nombres para representar en cada cargo de gobierno. Porque además hay un proyecto unitario, de verdad, bastante fuerte, que no estoy completamente convencido de que no tiene ningún tipo de grieta ni nada por el estilo y estoy seguro de que vamos a ganar los espacios necesarios para sacar adelante a Venezuela. ¿Ya tienen algunos nombres, por ejemplo, para la gobernación de Miranda? Todo el que está en política aspira y es un derecho legítimo, todo el que se quiera contar se contará, todo el que tenga la disposición de formar un consenso lo va a lograr y así se va a dar, así que eso no me mortifica ahorita porque nosotros tenemos el nivel de madurez suficiente como para salir adelante con esta circunstancia. También hay un tema de gran interés que está latente y es el tema de la aprobación del presupuesto 2017 de la Nación. La Asamblea Nacional no ha tenido nada que ver con este asunto, el presidente lo ha hecho, de acuerdo a lo que él señala, con una consulta al Supremo, al Soberano, y eso está ahí, esperando si los alcaldes no firman supuestamente... Bueno, hemos visto, sin duda, ahí hay una abrupta ruptura del orden constitucional porque la Constitución es bien clara al establecer que debe ser enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación y revisión y este paso no ha sido dado. Una de las situaciones más delicadas que nosotros tenemos ahorita dentro de los niveles conflictivos es el tema de la conflictividad interpoderes y esto es una situación delicada que por supuesto tiene que ser evaluada también en la mesa de diálogo donde los actores nos reconozcamos. En estos días, así como de repente a Henry Ramos le cayeron encima por haber dicho que ahora en adelante lo que venía era diálogo y diálogo, también le cayeron encima a Maripil y Hernández por decir que había que reconocerse como actores y ciertamente nosotros tenemos que reconocernos como actores. Nosotros en ningún momento hemos dejado de desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República porque él fue electo por votación popular. Que hoy en día carezca de simpatía popular es otro cantar. Uno de los puntos sería que manden el presupuesto a la Asamblea actualmente, el gobierno. Tienen que enviarlo porque además ellos saben que están violando la Constitución Nacional con eso. Y en cuanto a esos hechos violentos que se han subsitado en la Asamblea Nacional, ¿tienen algún detenido? ¿Qué ha pasado con eso? No, eso por supuesto se harán de la vista gorda. Nosotros hemos visto ahí como personas que quizás lejos de ejercer realmente su profesión, lo que hacen es evidenciar que ellos son los que necesitan ser pacientes medicados del diván y por supuesto que los hemos visto actuar de manera leve y desleal en el asalto a la Asamblea Nacional y que bueno, después salen como unos perfectos angelitos. No hay ningún detenido ni hay ningún procesado con relación a esa violación del espacio sagrado de la Casa de las Leyes. En estos momentos, ya cuando, pues ya vamos vía la primera quincena de noviembre, ya es 7 de noviembre, ¿cuál es la prioridad de la Asamblea Nacional desde la perspectiva institucional? Nosotros hemos demostrado con las sanciones de las leyes que hemos aprobado, cuáles han sido nuestras prioridades. Y yo te pongo un ejemplo, una ley que sin duda alguna si el gobierno lo hubiese puesto en práctica, hubiese solucionado muchísimas cosas como es la ley de producción nacional. Para nadie es un secreto que la situación actual del país pasa también por invertir en el aparato de producción del Estado porque nosotros hemos sido víctimas de un rentismo petrolero durante estos últimos años que fue despilfarrado el ingreso petrolero a la nación. Y esa ley contempla muchas cosas y muchas acciones que el Ejecutivo perfectamente podría tomar en cuenta, pero quizás por un tema de mezquindad, por no admitir los errores políticos que ellos han hecho desde el punto de vista del gobierno, por supuesto que no lo han aplicado. Entonces, hablar de prioridad para la Asamblea Nacional, todas las prioridades son para la Asamblea de prioridad, valga la redundancia, porque para nosotros todos los problemas del país son prioritados, todos tenemos que buscar desde el punto de vista jurídico cómo atacarlos y además blindar las soluciones para que esos problemas puedan ser subsanados. Monseñor Aldo Giordani también sostuvo que el Papa estaría de manera personal muy pendiente del tema de Venezuela. ¿Cuál crees tú que sea el reto para la Iglesia Católica a través de esa figura tan importante y la posibilidad de que realmente tenga una incidencia precisamente con un acuerdo que permita que Venezuela salga de este atolladero? Bueno, fíjate, yo no creo que sea como tal un éxito o no de su santidad el Papa o de la Iglesia Católica. Yo creo que tiene que ser un éxito de los venezolanos al que se pueda salir adelante de este atolladero. Y bueno, agradecemos y confiamos en que su santidad el Papa haya puesto tanto empeño en velar como latinoamericano. Creo que se ve identificado, por supuesto, con la situación de Venezuela y creo que como un feligrés propio militante de la doctrina social de la Iglesia, como jesuita, está muy preocupado por la situación social que nosotros estamos aprovechando y padeciendo. Fíjate que hay muchos actores internacionales, por ejemplo, inclusive asociaciones que señalan que sin presión internacional el gobierno de Maduro no dará marcha atrás. Es así, ciertamente. El gobierno sabe que es un Estado forajido en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista jurídico, por eso tiene tanto temor a la aplicación de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos, por eso tiene tanto temor y se le costó tanto sentarse con la mediación del Estado Vaticano, así como, por supuesto, el rol que hacemos nosotros desde la función del Parlamento del Mercosur, donde hemos denunciado la cantidad permanente y flagrante de violación de derechos humanos y es lo que ha colocado inclusive en riesgo la permanencia de Venezuela en el Mercosur, cosa por la cual de mano advierto que la Mesa de la Unidad jamás ha apostado a la expulsión del país del bloque regional, todo lo contrario, pero sí decimos que Venezuela no podría tener la presidencia pro-témpore porque su Estado, el Estado actual venezolano, el gobierno, adolece realmente de las condiciones para ejercer la presidencia pro-témpore del Mercosur. Jesús Llanes, muchísimas gracias Jesús por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Daxi, y un saludo cordial a todos mis vecinos de los Altos Mirandinos. Muchísimas gracias al diputado Jesús Llanes, quien es representante del Parla Sur y además dirigente de Acción Democrática y vecino de los Altos Mirandinos. Él estuvo conversando con nosotros acerca de todo lo que está pasando en el contexto político de nuestro país y el diálogo que está en plena vigencia y esperemos que con gran éxito en Venezuela. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por permitirnos compartir con ustedes este espacio a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes desde Icero Pesa nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Ahora Mariluz les cerrará esta emisión deseándoles como siempre una feliz y un buen provecho. Gracias. Gracias.